Y tenemos esta nota de YouTube que a mí me tocó ver de primera mano, pero tenemos aquí el artículo de Engadget A mí me llegan correos con... estoy como quedado de alta en darme cosas nuevas de beta de YouTube y este tipo de cosas Me meto también al canal de Creator Insider, si hacen videos en YouTube sigan a Creator Insider Ellos suben mucha información de lo que están probando en YouTube y otros detalles Entonces yo ya me había enterado de esto, pero acaba de salir como que un poquito más público YouTube está probando reacciones de emojis en tiempos específicos del video ¿Qué significa eso exactamente? Si tú estás viendo un video de YouTube vas a poder reaccionar en ciertos tiempos Vamos a decir que en el minuto 4 pasa algo bien chistoso y pones un emoji ahí atacado de la risa Y otra gente va a poder ver dónde tú te reíste o dónde hubo más corazones o dónde hubo sorpresas o dónde hay preguntas Es una manera en la que la audiencia pueda reaccionar a un video en tiempo real No solamente dejar comentarios estáticos Esto supuestamente YouTube dice que va a ayudar con el engagement y que la gente interactúe más con los videos O vaya a sus momentos favoritos del video y ese tipo de cosas No sé, a mí no se me hace tan útil ¿Qué tienes alguna opinión tú sobre esto? Pues, no sé, ya lo veremos cómo funciona Es como... No sé, tal vez puede servir un poquito para... Ahí nos hablábamos un poquito ayer de lo de YouTube y todo y cómo mantener la atención y todo eso Sí Que hablábamos de... Pues sí, de mantener la atención Pues se me hace interesante también porque a lo mejor dices tú Oye, ves un video que te... A lo mejor en un instante te parece aburrido Pero empiezas a ver... Digo, si se... A ver, vamos a ver cómo funciona, ¿verdad? Pero si se puede ver que tú veas dónde están los corazoncitos, por ejemplo O las risas Pues no sé, a lo mejor si te... En lugar de... Te da curiosidad Te da curiosidad Te adelantas y ves esa parte, digo... No sé Si todavía no está finalizado, yo... Yo estuve viendo los comentarios No saben si esto va a ser público nada más para el creador o público para todos O sea, si sea nada más información para mí, por ejemplo Decir, ah, ok, a la gente le gustó esta parte del video Déjame hacer más partes igual a estas O a la gente no le gustó esta parte del video Déjame evitar hacer eso Para tener más información de feedback yo O que sí esté abierto al público y que todos puedan ver exactamente dónde les gustó Ciertas partes del video También, bien interesante Creo que no dice aquí, pero yo lo vi allá en el canal de Creator Insider Es que al principio, mientras están haciendo el experimento de esto No va a afectar el algoritmo O sea, no va a afectar el algoritmo de YouTube en lo absoluto No tiene peso alguno Pero dice que después de que salga de beta Sí les gustaría también meterlo al algoritmo de YouTube Para que sea un indicativo de qué videos son mejores que otros Entonces eso significa que ahora van a ver a youtubers decir Suscríbanse, dejen like y dejen un corazón en medio del video Y reaccionen al video Y reacciona al video, por favor Ya me vas a ver ahí en unos meses diciendo Hey, dejen una reacción en el video Sí O cuál fue su momento favorito Dejen un corazón O cosas así, ¿no? Porque si ya afecta el algoritmo Entonces los creadores como nosotros Que vivimos de esto Vamos a tratar de aprovechar Todas las nuevas funciones Para que YouTube recomiende más nuestros videos Que eso es algo bien Bien interesante Cómo va a cambiar el comportamiento de los youtubers Sí, digo No sé si te ha tocado Yo de repente me meto así Que me sale algún en vivo de No sé, algún artista o así en Facebook Y abajo O sea, en lugar de un comentario Puedes poner ahí corazoncitos o cositas Yo me imagino algo así, ¿no? O sea, como que estás viendo el video Y tú puedes reaccionar en vivo Digamos No significa que vas a decir Ah, déjame por un corazoncito Y busques el segundo Sino que a lo mejor le das play Sí Y tú reaccionas donde sea Y le puedes poner un chorro de corazoncitos O un chorro de caritas Sí, sí, sí Algo así yo me imagino que pueda funcionar Pero No sé, digo Como tú dices Va a estar interesante cómo funcione Ya si lo meten dentro del algoritmo Pues qué repercusiones pueda tener también Porque Digo Pues no No siempre sonrisas Entonces Vamos a ver qué pasa con eso Sí, está interesante Y yo estoy bien metido en el mundo de YouTube Por obvias razones Entonces yo sí estoy atrás de todos estos anuncios Y estos cambios Para Para ver cómo lo implemento en mi contenido A ver si tengo que cambiar algo del diálogo Del video Cómo lo puedo optimizar Para que tenga más vistas Y todo esto Es parte de mi trabajo estudiar Y YouTube Y echarle las más ganas posibles Y obviamente hacer los mejores videos posibles O traerles la mejor información Acá en el TNT Pero Tener menos Ahorita en ciertos videos Para ciertos creadores En mi canal Todavía no lo veo activo Pero seguramente Lo van a estar viendo pronto En otros canales Y si lo han visto Me encantaría ver cómo funciona Mándenme un screenshot Por allá en Twitter O algo Me encantaría ver esto funcionando Mándenme un approval Mándenme un Suite